Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con pistola. Hay cosas que nos parecen mal vistas o se tiene un concepto negativo sobre ellas. Por eso al verlas presentes en los sueños puede generar en el soñante algún tipo de ansiedad si no se logra identificar o traducir el mensaje que el inconsciente quiere dejar. Tal es el caso de los sueños con pistolas o con cualquier otra arma. Pero la verdad es que este tipo de sueños la mayoría de las veces no tienen un significado mensaje negativo. Al contrario, sacan a la luz los miedos y las emociones densas que el soñante debe experimentar para poder liberarse de cargas. Si has soñado con pistolas, en este artículo te informamos cuál es el mensaje que podría estar inmediato de tu inconsciente. Bien, ¿qué significa soñar con pistolas? Si soñas con pistolas, quiere decir que hay emociones fuertes dentro de ti con las que estás lidiando. Emociones tales como el miedo, la agresividad o la culpa. Dependiendo de cómo se desarrolla el sueño y lo que sientas dentro de él, entonces habrá un significado distinto. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con que me matan con una pistola? Si tienes un sueño donde te matan con una pistola, es momento de indagar un poco en tu pasado y en tu inconsciente. Primero, porque este tipo de sueños revela que tienes una culpa dentro de ti que no logras perdonarte y constantemente tienes el miedo de ser descubierto y castigado. Otra interpretación habla de tu miedo a alguna persona en tu exterior del cual te sientes desconfiado y en tu subconsciente piensas que puedes ser castigado con la muerte. Es bueno que analices estos dos aspectos porque de tener alguna culpa es hora de que aprendas a liberarla y de tener algún miedo quizás realmente sólo sea una herida interna que tienes y no hay nadie afuera que pueda dañarte. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con que te apuntan con una pistola para matarte? Significa que te encuentras en una situación en la que te ves acorralado, quizás no por nadie externo sino por ti mismo. Existe algo en tu mente que te genera miedo y te acorrala para que lo expreses y lo saques a la luz. Este tipo de sueños que te hacen sacar a la luz emociones densas son muy comunes ya que es una manera que tiene el inconsciente de liberar a la mente y al cuerpo de tensiones. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con disparar una pistola? Quiere decir que tienes el control de la situación que estás viviendo en ese momento y no sólo eso. También significa que hay algo que te lleva a actuar de forma agresiva por el hecho de disparar el arma. Es importante que analices tu entorno para que puedas descubrir qué hay en él, qué hace que sientas que tienes que defenderte. También es importante que identifiques la emoción manifiesta durante el sueño. Esto dirá si actúas bajo el miedo o actúas por placer. Bien, ya sabes lo que significa soñar con pistola. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una imprentación. Y no olvides suscribirte para estar atento a los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.